La presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, junto a los directores Armando Castendevat y Martín Fernández, recibieron a los directores de deportes de las Intendencias Blancas. Así comienza el ambicioso plan de deportes a ser incluido en el futuro programa de gobierno. Seguirá ahora un trabajo por áreas con calificados técnicos de todos los sectores del partido. Argimón señaló que el deporte y la cultura son dos ejes temáticos en los cuales el directorio pretende hacer hincapié por su importancia en la vida cotidiana del país.